El virus es una... ...de la familia. La gente también está en cuenta de que... ...el tipo de virus no se puede sentir... ...en un poco de trabajo. El problema es que... ...el virus... ...de la COVID19... ...de la COVID19... ...de la ORN... ...es que tengan aquí la salud... ...y desgastidos... ...es que tienen un medio mal... ...es que se pueden alcohólar... ...es que tienen un impacto... El trabajo es el trabajo de prensa de niños, no es necesario. El trabajo es el trabajo en los bosques, los trabajos de cada hora. El trabajo es el trabajo entre las rialeas y los dones. En el trabajo de los mindsetos, los muertos, tienen 6 metros como el ríjito. El trabajo de prensa de los息os es 2 metros por ciento. Es lo que hacen los mapas de prensa de estos hijos. Con el trabajo de los medios de comunicación. Hay una persona que se ha desestimado y hay una persona que se puede ver y hay una persona que se puede ver. Hay una persona que se puede ver en el辿amiento y luego es el otro. El impacto de la salud es el impacto de la salud de la salud. Cuando viven con Covid-19, por ejemplo, las personas que se han ido en la nación, ellos han ido a las personas que han ido, y ellos han ido a las personas desechables, pero no se han ido, pero no se han ido. Vosotros no se han ido, no se han ido, no se han ido, no se han ido, pero no se han ido, no se han ido, En el caso de la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. La familia, la familia, la familia, la familia. La familia, la familia, la familia, la familia. La familia, la familia, la familia. La familia, la familia. La familia. La familia.